Amigos planetarios, y hoy si es verdad que ustedes están escuchando casi que estamos en una selva aquí con agua, con viento, estamos en un lugar precioso, estamos en un jardín botánico tropical en Miami que se llama Fairchild y que además tenemos acá un venezolano que está encargado de una parte súper importante de este espacio hermoso con el que vamos a transitar hoy este momento vital y planetario, se trata de William Navas, un venezolano que está encargado es el coordinador de todo el voluntariado, por supuesto que vamos a tener ruido exterior y vamos a tener personas que van a conversar porque hoy este jardín está lleno de gente lleno de gente que quiere conocer y que quiere además vivir la experiencia de estar en contacto con la naturaleza, por supuesto siguiendo todas las normas de seguridad que amerita el momento en que estamos viviendo con la pandemia y la gente pues se tiene que seguir cuidando aun cuando esté en lugares abiertos como este parque, en una ciudad como Miami, pues es una ciudad que está absolutamente congestionada de tránsito la mayor parte de los días, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido William, William Navas, ¿tiene cuántos años acá trabajando, William? Empecé acá en el 2015, de verdad, muy satisfecho, muy satisfecho por la labor que se realiza aquí sobre todo y siempre con la idea de darle al público de Miami, darle a conocer este jardín que es bien especial, es especial si ustedes vienen acá lo van a comprobar ustedes mismos Cuéntanos un poquito de la historia, algo muy somero para poder, porque queremos hablar es del voluntariado, de este voluntariado tan importante que él lleva porque les voy a contar la cantidad de voluntarios que coordina William aquí vamos a hablar un poquitico de la historia y dónde está ubicado este jardín botánico tropical acá, en Miami Bueno, el jardín botánico tiene más o menos unos 83 años de fundado y empezó sus gestiones a través del botánico Fairchild y él en combinación con otros botanistas y arquitectos como el señor Montgomery y Phillips idearon hacer una fundación y surgió este jardín botánico que se llama Fairchild Tropical Botanic Garden ubicado acá en Miami, en la parte sur de Miami tiene 83 acres y se formó a través de algunas donaciones en principio y luego el condado de Miami Dade dio algunas otras hectáreas de tierra, acres en este caso y hasta ahora se ha mantenido intacto y con algunos desarrollos especiales de paisajismo básicamente y colecciones naturales de plantas es un museo viviente de plantas, obviamente hay una parte del barrio científica donde tenemos la taxonomía de las plantas, obviamente porque es la parte importante pero también hay algunos otros ecosistemas que se han creado para el disfrute de las personas, para que también saber la información y compartirla y de alguna manera sensibilizarse con respecto a lo que significa el mundo natural de las plantas Ah, tienen un mariposario nuevo, ¿no? Creo, porque lo vi ahí que estábamos reunidos, ¿sí? Exactamente, hay un mariposario que se llama Wings of the Tropics que quiere decir las alas del trópico donde tenemos una variedad de mariposas que no son realmente nativas pero lo que llama la atención es que vienen de Sudamérica, de Centroamérica y algunas de Asia, algunas de África pues queremos tener una muestra de lo que son las mariposas de otros países y en ese mariposario tenemos alrededor de unas 700 mariposas volando en un día en un invernadero, realmente vale la pena visitarlo Además este espacio está prácticamente para que los niños se acerquen hay muchísimos niños hoy con su familia o sea, que es un espacio para que el ecosistema familiar se conecte con el ecosistema natural y eso es una ganancia pues en una ciudad ¿no te parece, William? Bueno, ciertamente el mensaje o la misión del jardín es parte de la sensibilización un poco conservar pero también explicar lo que es el ecosistema, el medio ambiente y tratar de llamar la atención y dirigir la atención hacia eso hacia la importancia del medio ambiente, de la naturaleza y de lo que eso nos genera interiormente porque obviamente cada visitante que viene acá quizás algún día puede decir o la primera vez dice ¡ay, voy a ir a un jardín! ¿qué es eso? ¿no? ¡ay, está un poco reacio! pero cuando entran al jardín, cambia esa persona cambia y lo viví en carne propia no en carne propia, por experiencia de otro, pero lo vi fui testigo de cómo una persona que estaba reacia a entrar al jardín yo lo encontré horas después en el jardín y me dijo gracias por recomendarlo porque me ha cambiado el día, me ha cambiado la visión y por seguro voy a regresar otro día porque es un sitio de relax pero más de relax también nos enfocamos al aprendizaje, a la educación y que la gente pueda tener un contacto directo con la naturaleza que cada vez se hace más difícil en las grandes ciudades y además, bueno, vamos a hablar de ese voluntariado que es importante porque William ¿cuántos voluntarios tienes actualmente a tu cargo? pues es un número bastante grande tenemos aproximadamente unos 800 voluntarios activos obviamente que estos voluntarios se desplazan a través del año en diferentes actividades, diferentes estaciones del año para aportar su granito de arena al jardín botánico porque tenemos diferentes actividades como los festivales donde movemos más o menos en cada festival unos 200 voluntarios por día otros, estamos hablando de actividades que se dan diariamente con los visitantes actividades educativas con las escuelas y es un aporte bien significativo que estos voluntarios dan al jardín botánico porque aportan su tiempo y ellos mismos creo que ganan muchísimo cuando vienen acá y aportan su tiempo porque están, de alguna manera, nutriéndose de este mundo que hay aquí de plantas, de naturaleza y con seguridad ellos van regresan a sus casas con otra actitud diferente con seguridad porque me pasa a mí como trabajador, empleado del jardín botánico pues me pasa todos los días que yo vengo acá yo encuentro la manera de salir de disfrutar un poco del jardín de los alrededores porque en eso está lo nutritivo de trabajar en un jardín botánico como este aquí en Miami Claro, de lo que estábamos hablando antes de grabar que ser voluntario muchas veces una persona viene bueno, porque tiene un tiempo porque tiene una necesidad de poner su conocimiento o sus ganas de hacer algo diferente en un espacio como este pero al final como nosotros somos ecosistemas vivientes y vamos a producir jardines como yo siempre digo dentro de nosotros mismos cuando una persona voluntaria por ejemplo viene acá como él mismo lo dice seguro va a ser un factor muy importante multiplicador en su propia familia en su comunidad en sus escuelas en la universidad digamos que el entorno se enriquece creo yo, William ¿qué crees tú? si has tenido alguna experiencia con algún voluntario que te lo ha comentado que le ha cambiado su vida de alguna manera esa es la parte más bonita de que los voluntarios aquí luego que empiezan con nosotros empiezan a traer a sus familias como voluntarios también pero también como visitas ok, vienen un fin de semana a disfrutar del jardín botánico pero empiezan también a generar son como tú lo dijiste agentes multiplicadores y empiezan a atraer otras personas que pueden realmente estar interesadas en voluntariar que bueno mira, William ¿y cómo hacen para contactarlos a ustedes? ¿cuáles son las páginas web o algo un correo donde escribirte o un teléfono para comunicarse con ustedes para que hayan más voluntarios todavía? pues sí tenemos una página web donde perfectamente pueden visitarla y en la página web van a ver el link que lo ¿cuál es? les voy a decir la página web www.ferichildgarden.org y ahí tienen un enlace que los va a llevar directamente a la parte del voluntariado no sé si lo pueden escuchar pero hay una voz que se oye como en un micrófono es que está pasando una visita guiada en un trencito y las personas bueno, escuchan la explicación de todos los ecosistemas que están visitando a lo largo y ancho pues de este jardín botánico tropical que se llama Fairchild y que yo creo que vale la pena visitarlo y además eso me enorgullece de estar acá con un venezolano con William Navas que siempre nos encontramos a venezolanos haciendo cosas tan bonitas tan importantes y es lo que queremos resaltar en Planeta Vital donde quiera que nosotros vamos somos jardines jardines que proyectamos esa luz y proyectamos esa ecología intensamente para que otros también lo puedan percibir y podamos entonces ser bueno esos jardines aquí extendidos en esta belleza de espacio en el que estamos yo le doy las gracias a William me gustaría mucho cuál es el reto mayor que has tenido como coordinador de los voluntarios y cuál es la satisfacción mayor el reto o sea lo que te ha sido más difícil y lo que tú disfrutas más bueno primero te voy a decir que muchísimas gracias por la por esta oportunidad esta entrevista es la desde que estoy aquí en Estados Unidos digamos que la primera entrevista que he tenido de radio y estando trabajando acá en el jardín botánico es un poco la consecuencia de la búsqueda que yo he tenido desde que llegué aquí por por encontrar un lugar muy parecido a mi patria a mi tierra a Venezuela la cual pues extraño muchísimo y y de hecho bueno soy trabajé en FUDENA por mucho tiempo por 10 años en Venezuela con educación ambiental con proyectos de conservación con con proyectos de áreas protegidas y de verdad que estoy sumamente este conectado con eso y esto me dio la oportunidad este jardín de hacerlo y estoy aquí de verdad que muy complacido realmente muy complacido sin dejar de extrañarme Venezuela pero este es un pedacito de Venezuela por el bosque tropical que tenemos acá y toda la naturaleza este con los voluntarios este trabajo voluntariado obviamente que trabajar con personas que el humor de las personas el carácter son son muchos diferentes caracteres y es un poco engorroso lograr que ellos puedan encajar dentro del del mundo del voluntariado acá en el jardín pero una vez que ellos empiezan te digo que la mayor satisfacción es que ellos logren conectarse y ser más fieles al jardín botánico y poder desarrollar su trabajo con plenitud y con satisfacción porque ese es como que el hueso duro de roer porque muchas veces no entran convencidos pero una vez que están acá entonces nos encargamos un poco de convencerlos dándoles a ellos la oportunidad de que puedan disfrutar del espacio por supuesto dándoles sus beneficios como voluntarios y diciéndolos más que todo partícipe de los logros del jardín botánico y más que todo de los logros que ellos pueden obtener siendo parte de este entorno de este espacio natural muchísimas gracias William Navas venezolano en este parque tan bello en este jardín botánico tan hermoso en Miami y que bueno seguramente pueden ustedes visitarlo cuando estén acá y especialmente disfruten disfruten de cada instante que ustedes tengan con la naturaleza un abrazo William vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital hoy en el lado humano del planeta me voy a poner gestáltica Katy Jovanovich nuestra colega aquí psicóloga porque ella es una psicóloga que está orientada desde hace muchos años a la parte de la psicología de la gestalt además es orientadora y es profesora en la escuela de gestalt y a mí me parece lo que nosotros recordamos pues cuando estudiamos era siempre decíamos bueno la gestalt es que asumen que el todo es más que la suma de sus partes y entonces la gestalt para uno pues tiene ese significado pero también tiene otro que es el de cerrar hacer como un cierre de todo lo que nosotros iniciamos y de eso queremos hablar hoy si un poquito cuando decimos cerrar la gestalt quiere decir cerrar los ciclos cerrar las situaciones a veces como es natural como seres humanos tenemos tendencia a dejar las cosas como abiertas sin concluir entonces a veces por ejemplo hicimos un curso pero no terminamos de hacer el último examen o alguna persona se fue y no nos despedimos cualquier cosa que implica hacer un cierre sentarnos con esa persona a lo mejor estamos disgustados con alguien entonces no terminamos de hablar con esa persona y las cosas se quedan así se quedan durante años entonces lo que nos dice la gestalt es que hay una tendencia natural al cierre que debemos respetar cuando no cerramos nuestras circunstancias nuestro ciclo esa gestalt se queda abierta así se dice o sea la circunstancia queda sin resolver y entonces no nos es tan fácil seguir hacia adelante entonces la recomendación siempre es si tenemos algún asunto pendiente si tenemos algún examen pendiente termine su examen termine su carrera hable con la persona con la que usted tenía que decirle algo y eso nos permite digamos sentirnos mejor y digamos madura las relaciones o maduramos nosotros mismos con nuestra propia responsabilidad con nuestros propios asuntos eso se refiere más que todo entonces cerremos el lado humano del planeta agradeciéndole a Katy Jovanovic que nos ha dado una clave bien interesante porque así como cerramos a través de la gestalt ustedes saben que la parte ecológica es muy estáltica o sea todo el planeta en sus ciclos en su ecología nos muestra unos ejemplos maravillosos de hacer esos cierres que permiten entonces iniciar nuevos ciclos cierra la primavera y se inicia el verano luego viene el otoño y eso implica que todo cuando cierra un ciclo que prácticamente puede ser hasta con la muerte en última instancia de algo se inicia una nueva vida entonces eso es bien hermoso saber que así como somos nosotros adentro y como es nuestro nuestro ser también lo es la naturaleza y en esa en esa red nos vamos desenvolviendo gracias Katy hola planeta mi querido planeta gracias por tenerme este me gusta mucho que estés porque si tú no estás yo no podría estarlo me he enterado que algunos dicen que vas a morir un poco antes de lo debido pero que no sea así trata de durar un poquito más me parece que has estado un poco enfadado últimamente te ha dado por llover donde no debías por dentro estás como quebrado las cosas como que no te están funcionando bien pero acomódate ponte como como crees que deba ser llueve cuando creas que debe llover regalanos algo de sol cuando te parezca y sobre todo sigue allí por favor porque si no no podemos estar los demás gracias gracias a ti César Miguel Rondón un honor tenerte con nosotros aquí en Planeta Vital jardines sanadores la naturaleza como infraestructura terapéutica hospitalaria se tiene referencia de los inicios de la asistencia médica que la vegetación ocupa un lugar central en la arquitectura hospitalaria así como en sanatorios para tratar tuberculosis y enfermedades mentales sin embargo con el pasar del tiempo los espacios naturales fueron desapareciendo dentro de los edificios médicos en las últimas décadas nuevos enfoques científicos provenientes del movimiento higienista que es una rama de la arquitectura y el urbanismo dedicada a temas de salud y bienestar apuntan a la reincorporación de la naturaleza como parte del tratamiento pues como dice el neurólogo y escritor Oliver Sacks en muchos casos los jardines y la naturaleza son más poderosos que cualquier medicamento ¿no les parece? ¿a usted no le ha parecido eso siempre? que cuando te acercas a un jardín cuando estás en contacto con la naturaleza y tú te sentías mal empiezas como que a mejorar te sientes como aliviado ¿verdad? bueno estas investigaciones podrían y deberían además revolucionar la arquitectura hospitalaria mediante una nueva aproximación al funcionamiento del organismo humano como nosotros proponemos en la ecología psicosocial es decir promover el entendimiento del cuerpo humano como un todo conectado con el medio que lo rodea con su ecosistema en la década de los 80 se empiezan a generar estudios científicos que demuestran que es necesario incorporarla nuevamente en los hospitales como infraestructura el objetivo principal de esta iniciativa sugiere convertir en política pública estos jardines sanadores de manera de potenciar mediante la incorporación de la naturaleza al sistema de salud la reconexión del ser humano con su entorno natural los jardines terapéuticos en hospitales crean ambientes relajantes y restauradores para pacientes visitantes y el propio personal médico-sanitario son puntos de escape placenteros ante el estrés del paciente y ayudan a lidiar con la enfermedad de un miembro de la familia al mismo tiempo que facilitan el descanso puntual de los trabajadores que están allí atendiendo a sus pacientes además los jardines terapéuticos en centros médicos proporcionan la práctica de habilidades de la vida cotidiana para esos pacientes que tienen que estar mucho tiempo allí y entonces esas actividades como caminar o superar ciertos obstáculos físicos les facilita la redaptación en planeta vital de verdad que nos complace saber que la medicina y los médicos están comprendiendo que el cuerpo funciona de forma unitaria y que no basta con recuperar un órgano para sanar al individuo completo se entiende que este individuo es a su vez parte de un contexto con el que podrá potenciar su proceso de sanación entonces es muy importante seguir promoviendo la revalorización de la naturaleza como parte de un nuevo paradigma sanador por medio de la creación de infraestructura arquitectónica hospitalaria plantas limpiadoras bill warrenton ingeniero ambiental de la nasa estudió a comienzos de los 70 el problema de mantener limpio y saludable el aire en los vehículos espaciales comenzó estudiando las plantas domésticas y resultaron mucho mejores de los que había esperado a partir de niveles peligrosos de varios compuestos orgánicos volátiles wolverton encontró que algunas plantas reducen la contaminación a niveles no detectables en 24 horas imagínense dos de las más eficaces fueron los cleomes y los filodendros género con más de 250 especies de la familia de las aracias ornamentales que son propias de américa y que también se encuentran entre las plantas domésticas que son más fáciles de cuidar toleran casi cualquier condición de iluminación y basta regarlas una o dos veces por semana son resistentes a las plagas y no tienen flores que provoquen alergia además se plantan con facilidad por ejemplo los filodendros crecen a partir de los mismos tallos o gajos y los cleomes de los numerosos estolones que son esos tallitos rastreros que echan en sus laterales estas plantas pueden ayudar también a limpiar la contaminación del aire en el interior de las viviendas se ha demostrado que en muchas ocasiones el aire de los interiores está contaminado porque hay muchos materiales que emiten compuestos orgánicos volátiles por ejemplo las alfombras las tapecerías los plásticos las fibras artificiales además por supuesto la contaminación química que traen los limpiadores los insecticidas los pegamentos las pinturas y los barnices así que ya saben aquí se consigue por lo menos en Venezuela en Sudamérica y en América en general se consigue más fácil los filodendros que además de ser muy bonitos nos van a mantener el ambiente más limpio que sabe la naturaleza definitivamente entonces ya estamos llegando al final del programa del día de hoy pero pronto nos volvemos a encontrar y acuérdense que siempre pueden visitarnos y conocer todos nuestros artículos y nuestros videos en www.tuplanetavital.org pongan allí un papel y un lápiz para que escriban el correo electrónico que es contacto arroba tuplanetavital.org pueden encontrarnos en twitter arroba planetavital.org estamos también en facebook y tenemos nuestro canal de youtube bueno nada entonces les deseo muchísimas bendiciones planetarias que sigan amando el planeta pero primero ustedes quiéranse muchísimo porque si ustedes se quieren y siembran su jardín adentro seguramente lo van a encontrar muy parecido afuera un abrazo en el caribe y en las venas tengo sangre de femor tengo un cuatro apinadito tengo un son de esta munaca de esta munaca y en las venas